... Seguimos aquí en el Abago a Responder. Seguimos analizando las más que probables reformas que se va a producir en la Administración de Justicia. Lo hacemos con el juez de Cano de Ferrol, con Alejandro Morán. Bueno, estamos analizando un poquito el tema de la justicia, los pagos, como de alguna forma se van a introducir unas tasas, no sabemos si se va a tocar el tema de la justicia gratuita, que también parece que incide en el sobrevencionamiento a lo mejor de asuntos, que efectivamente es importante. Pero bueno, otro tema que ha salpicado un poquito la opinión pública, las reformas en el ámbito penal. Bueno, por ejemplo, parece que podría cambiarse la ley del aborto. En esos casos parece que la solución sería entrar en el sistema que había en el año 85, cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional, que al fin y al cabo había declarado lo que parece que va a volver ahora. Realmente creo que un jurista tiene poco que aportar a una materia que tiene tanto de connotación ideológica y hasta de creencias, como es el tema de la despenalización del aborto. En España habíamos optado en su día por un sistema de indicaciones, es decir, que el aborto no era perseguible, no era punible en tres determinados supuestos, basados en el principio de inexigibilidad de conducta distinta. Ese sistema constitucional realmente también tenía el problema de que en la práctica los supuestos no se respetaban siempre, no se cumplían. Habría una cifra negra de abortos que habían llegado casi a un sistema de descontrol. El gobierno en la anterior legislatura optó por establecer un sistema de plazos que está por ver si es constitucional o no, ya que existe un recurso ante el Tribunal Constitucional que planteaba la despenalización total, el aborto libre, hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en determinados supuestos. En fin, habrá que ver qué opción toma el legislador. En todo caso, mi opinión es que se busque el sistema de plazos, el sistema de indicaciones. Tiene que haber determinadas cautelas en el cumplimiento de esa ley, tiene que haber una vigilancia. No podemos seguir atravesando esas cifras negras de abortos al margen de la regulación y que sí, posiblemente, haya que establecer correcciones en algunas soluciones legislativas que yo creo que son inidóneas como el aborto de personas menores de edad sin el consentimiento de sus representantes legales o sus padres, etc. Yo creo que ahí hace falta un esfuerzo para perfilar la regulación actual. El señor Franza, el ministro, ya aclara lo que en ningún caso se iba a meter a las marras en la cárcel. No se iba a pedir pena de prisión, no sé si por parte de la fiscalía, para mujeres que hubiesen realizado un aborto. Siempre se puede establecer otro tipo de penas porque, evidentemente, yo comparto con el ministro que no es una solución adecuada sancionar con una pena privativa de libertad a una mujer que realiza un aborto aunque éste mismo sea en circunstancias ilegales. Muy bien, otra cosa que se ha suscitado por parte del ministro es la prisión permanente revisable. Cabe la duda únicamente si eso es conciliable con la Constitución o con la reinserción de los reos, artículo 25. No sabemos cuál será la postura de la Constitución si se llega a impugnar esa ley, pero bueno, un poco desde su punto de vista... Existe ahí una problemática que, además, está provocada por un elemento absolutamente fáctico, que es la prolongación de la vida humana. Antes, cuando se sancionaba a un reo con penas gravísimas de privación de libertad, realmente terminaba su vida en la cárcel y no llegaba a alcanzar la libertad. Hoy en día, con la longevidad de las personas, nos encontramos con presos que han cumplido una pena considerable, vuelven a salir a la calle por extinción de la pena y, claro, provoca un rechazo social muy importante. Yo creo que se puede plantear la constitucionalidad de la pena de una perpetua revisable en aquellos supuestos de delitos realmente graves y que causan una grave repulsa a la sociedad, pero con un carácter eminentemente restrictivo. Tampoco podemos caer en un populismo punitivo que lleva a situaciones materialmente injustas y que, además, podrían ser contrarias con el principio de resocialización, del cumplimiento de las penas, que, aunque debilitado, sigue permaneciendo en nuestra Constitución. Sí, ahora que acabas de mencionar el tema del populismo, es curioso cómo cala tanto en la sociedad los fracasos que se producen en el sistema judicial. Es decir, así como el día a día pasó totalmente desapercibido, basta que un juez deje en presión previsional a un violador, una persona que ha cometido varios delitos, para que eso salpique en la opinión pública y parece que eres prestigio y por entero a toda la carrera judicial. Realmente, el populismo punitivo, el populismo en materia penal, es una tentación de las sociedades modernas, ya se planteó en su día en Gran Bretaña, se ha planteado en Francia, y nosotros estamos inmersos totalmente en esa problemática. Realmente hace falta tratar los temas de la represión penal con mucha sensatez, con tranquilidad, con sentido común. A veces pueden darse circunstancias que puedan causar alarma social, pero también hace falta reflexionar sobre las circunstancias en las que se han adoptado determinadas medidas. Y hay veces que hay que pensar que los juzgados de instrucción son órganos que no tienen toda la información del mundo, que incluso la información que se puede acumular en una base gubernativa, de la policía o de la Guardia Civil, es infinitamente superior a la base de datos que puede tener un juzgado que no esté interconectado con otros órganos. Hay que pensar que el sistema es muy ineficiente, y el juez muchas veces tiene que tomar una decisión en tiempo real, sin tener tanta información como se puede tener en otras esferas de la actividad administrativa. O sea, perdonando la comparativa, que a lo mejor es un poco frívola, pero en muchas ocasiones al juez le pasa como el árbitro de fútbol, que tiene poquita información y se le acusa del resultado, que a veces la verdad es que sinceramente poco puedo hacer más. Efectivamente, además hay que pensar eso, lo que es la experiencia de un juzgado de guardia, cuando se acumulan los asuntos, cuando se exige una respuesta inmediata a cuestiones tan complicadas como la libertad o la prisión de una persona, el establecimiento o no de una orden de protección, proveer a la guarda y custodia de unos menores, atribuir medidas cautelares de carácter real sobre un piso, sobre unos determinados bienes, y todo eso en un tiempo, ya digo, real y con una información reducida. Entonces, claro, ahí siempre, en toda actividad humana, es susceptible de producirse un error. Sí, además un poco, a veces por la opinión pública, llega a creer que el juez se empecina en dejar a un culpable en libertad. A veces salen prensas titulares como tal juez ha dejado en libertad bajo fianza, o ha revocado la presión televisiva que pensaba sobre el caos, mirando que temas como la presión provisional son completamente excepcionales, es decir, no pueden ser la regla, claro. Claro, evidentemente, además nuestra legislación parte de eso, de una situación de libertad, y la restricción de esa libertad tiene que tener un carácter absolutamente excepcional y motivado, y que algunos criterios que existían antes en la ley de injusticimiento criminal, como el de la alarma social, ya no existen, han sido suprimidos. Entonces, en atención a la alarma social no se puede sustentar una pena de prisión. Hay que ir a otras vías de razonamiento, como es el riesgo de fuga, como es la posibilidad de reincidencia, de afectar a bienes jurídicos de la víctima, pero, claro, el eco social, desde luego, ya no es un parámetro de decisión. Además, no hay que olvidar un dato importante, y es que si un juez sin suficientes pruebas deja en prisión previsional a un acusado, bueno, a un injusticiable, corre un grave peligro de ser juzgado por prevaricación, claro. Ya en eso no voy a entrar. Yo lo que me refiero es que realmente no hay nada que haga padecer más el sentimiento de la administración de justicia que un inocente ingresado indebidamente en prisión. Por difícil que sea de entender, más vale que un culpable eluda la acción de la justicia a correr el riesgo de introducir en el sistema penitenciario a una persona inocente. Es justo la inversa que el hecho penal nazi. Efectivamente. Muy bien, y también ha salido el tema de la reincidencia. La reincidencia parece que podría cambiar, ¿no? Es una solución de la sanción más grave de la reincidencia que ya se ha planteado en derecho norteamericano y se está planteando en el derecho continental. En América ya desde hace años rige el principio three and you are out, es decir, que a los tres delitos se aplica una sanción gravísima que pone fuera de la vida social al delincuente. En España yo no creo que se pretenda tanto, pero es cierto que hay que dar alguna solución al tema no ya tanto de la reincidencia sino como de la multireincidencia. Hay determinado número de infractores que cometen una vez tras otra muchas infracciones a veces menores pero que ocasionan serios inconvenientes y serias molestias al ciudadano, originan costes para la administración de justicia, también para la policía, para la guardia civil, etc. Hay que dar una solución sancionando más severamente a quien con su reiteración demuestra una clara rebeldía frente al derecho. Me parece que hasta ahora el tema de la multireincidencia no había sido tratado adecuadamente en el código penal y está por ver a ver qué solución se plantea con la reforma del código penal en ese sentido. Bueno, otra cosa que ha aparecido como una propuesta del ministro y que parece que tiene visos de prosperar es que se convierta el mes de agosto en un mes hábil para la administración de justicia. Hemos palpado ya un poco a algún abogado no le parece que le haga demasiada ilusión yo no sé en el mundo de la juridicatura cómo ha sentado esa noticia. Nosotros no somos los principales afectados por esa medida. Hay que pensar que, por ejemplo, yo estoy sirviendo en un juzgado de instrucción y los juzgados de instrucción trabajamos con normalidad durante el mes de agosto. Yo creo que la medida es buena. Yo creo que está bien plantearse la habilidad del mes de agosto para las actuaciones judiciales con carácter general. Los principales perjudicados son los profesionales de la administración de justicia, los abogados, los procuradores que tendrán que establecer determinados turnos para disfrutar de sus vacaciones. Puede plantearse algún problema también con el caso de los ciudadanos que disfruten sus vacaciones en el mes de agosto aunque la tendencia general es a repartir las vacaciones. Pero yo creo que es una medida a la que no se le puede hacer ninguna objeción de carácter técnico porque la inhabilidad de agosto es más bien una fórmula decimonónica que se puede entender superada sin dificultad técnica. Y una fórmula siendo